Sé que me vas a extrañar, porque en tu alma mi recuerdo llevarás, porque te amo. No me digas que no, no lo niegues mi amor. Sonora Caliente con ustedes. Muchas gracias por la invitación, somos la Sonora Caliente del servidor Jorge Amaral. Aquí está. Rayito Jiménez, vocalista de Sonora Caliente, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Mario Pacheco, percusionista de la Sonora Caliente, y gracias por la invitación. Pues primeramente, platíquenos del nuevo sencillo. Bueno, sí, le estamos dando la primicia, fíjate que, gracias por la invitación primeramente, y les tocó a ustedes escucharlo por primera vez, que ya estamos preparando nuestro nuevo material escográfico, de hecho, venimos hace unos momentos del estudio de grabación, y nos está quedando muy, muy bonito nuestro nuevo tema, que se llama ¿Dónde estás, corazón? Una canción de mi autoría, que hicimos a ritmo de cumbia, y por ahí con algunas incursiones que estamos haciendo en la música, esperemos que le agrade al público, lo hacemos para complacer al público, para que se llenen las expectativas de la Sonora Caliente, la que tiene la gente para nosotros, y les metimos ahí por una sorpresa, pues se puede decir que una fusión, estamos incluyendo una tuba ya en la Sonora Caliente, que, pues esperemos les guste, porque le está dando más sabor, más ritmo a la música. Pero no digas hasta que lo escuchen. Bueno, es que lo escuchen, ¿verdad? Hay que traer el disco, pero es que apenas lo estamos cocinando, acabamos de llegar al estudio, está terminando, se está mezclando ahorita la canción, y pues ya, ya lo saben, ya lo dijimos. Y pues esta mezcla que dice que un toque de banda con cumbia. Sí, realmente es la cumbia original de Sonora Caliente, lo único que se cambió fue el bajo, se cambió por una tuba para dar un toque especial, porque fíjate que realmente todo nuestro público, nosotros trabajamos en muchos lugares donde tocan las bandas, tocamos cinco bandas y actuación especial de Sonora Caliente. ¿Por qué? Porque la banda pues está pegando en toda la República Mexicana, en extranjero, en todos lados, la música tropical está un poco apagadona, pero ya está resurgiendo. Entonces, quisimos integrarnos pues a lo que es la música de banda, lo que es la tuba, porque les gusta mucho el ritmo que tiene la tuba, el sabor, y fíjate que también están haciéndolo en el norteño, ya ves que sale norteño banda también. Entonces, nosotros decidimos incursionar en poner la tuba en la Sonora Caliente. Entonces, ahora se va a llamar Banda Sonora, le vamos a poner. Lo acabo de bautizar. Vamos a hacer una fusión también. A ver, Rayito, que nos diga cómo. No, 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 yo no más. Me lo imaginé. No, no. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, mi amor? Si yo siempre te busco y buscarte es en vano, yo quisiera encontrarte antes de morir. ¿Cuántos sencillos tendrá este disco? Van a ser aproximadamente, no sabemos si van a ser 12 o 13 canciones. Siempre sacamos 10, pero ahora queremos dar más, ofrecer más a la gente. Y aparte, pues, van a estar las canciones. Sonora no tiene que cambiar su concepto en nada. Es una sorpresa, un plus que estamos dando. Vamos a grabar otros dos temas más. Van a ser tres temas con la tuba. Y los demás van a estar, los temas se van a repetir nada más. Vamos a ponerlo como un bonus track en este disco. Pero van a estar las canciones con el bajo normal, como la sonora caliente. No vamos a cambiar de género ni mucho menos. Es un regalo, pues, para todos nuestros fans, para la gente que le gusta la sonora caliente. Ya, es que como él es el director y Mario, este, aquí nos apoya bastante. Sí, bueno, pues, ahora sí que lo que estamos ahorita haciendo ahorita en esta producción, este, pues, se ha dado mucho de las bandas que se tocan cumbia, pero le da la nitidez de la tuba, la fusión y todo eso. Pero, pues, ¿por qué no también meter en una sonora una tuba? Pues, es algo, algo bonito, innovador, exactamente, para poder entrar también en el público. Bueno, de hecho, ya estamos en el público de la gente de la banda que le gusta, pero es algo muy, muy peculiar lo que se escucha en la tuba, en cumbia. O sea, todo, netamente, las trompetas, las percusiones, el piano, el canto, este, tiene su que ver para tocar cumbia de sonora, tiene algo que ver tanto también para la banda, pero sí, este, agregamos ahorita en la tuba y se oye muy, muy padre. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. ¿Los planes para este 2012? Pues, terminar este disco y hacer la promoción. Queremos presentarlo precisamente a Estados Unidos, queremos que se vaya para allá. Vamos a hacer el video en cuanto termine la mezcla. Estamos ya preparando, ya te hablamos con algunas personas muy capacitadas en ese aspecto de filmaciones de videos, tiene educación, no recuerdo el nombre del director, pero tiene una formación cinematográfica bien cimentada, creo que estuvo de Nueva York, algo así. Entonces, estamos hablando con esas personas para que nos hagan un video de calidad y ofrecer algo a la gente, pues, de más categoría, más calidad, subir el nivel y ofrecerlo y ponerlo en todos los canales de cable para que la gente nos vea, nos escuche y, pues, esperemos que nos vuelvan a apoyar como siempre. ¿Cómo se lleva una carrera, pues, profesional y la vida familiar? Pues, bien, es pesado, pero dentro de lo que cabe estamos bien, este, sí, somos felices, pues, es porque estamos más tiempo juntos. Y como siempre hay problemas, pero... Como siempre hay problemas... Como siempre estamos juntos. Pero todo bien, ¿eh? ¿Me manieron la fiebre? Todo está bien, todo está bien. Mira, mira, me quiero ahorcar, ¿eh? Ay, no, me metí para acá. No, muy padre, la verdad, este... Dile la verdad, ay, sí. Es buen ambiente, es buen ambiente porque, pues, hay que separar lo que es de trabajo y lo que es de la relación personal, aunque estemos juntos... ¿Por qué? ...hablamos de una cosa o de otra, ¿verdad? Entonces, cuando es trabajo, es trabajo, y cuando es la relación personal, pues, ya se habla más personal. Porque de repente estamos así de que ya vamos a subirnos a tocar y... Oye, faltan... No sé, falta el mandado en la casa. No, no, pero no me hables de eso ahorita, vamos a tocar. Así de que, pues, no estés fregando, ¿verdad? Como dicen los hombres, pero, pues, se aguanta porque soy la que canta y la que hace la comida, ¿verdad? No, y además, además de todo, es ella representante de la Sonora Caliente. Ella nos representa, ella hace las contrataciones y todo. Entonces, este, pues, hay que obedecer a la patrona, pues... Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Pues queremos, en nivel internacional, sí, ya estamos trabajando en eso. De hecho, estamos muy contentos porque hace aproximadamente dos o tres meses, atrás dos meses y medio más o menos, empezamos a mandar material para Argentina, para específicamente en la ciudad de Buenos Aires, y me está respondiendo la gente mucho ya, ya me están hablando para entrevistas y todo. Entonces, es muy probable que en unos meses más estemos por allá, los temas han funcionado de maravilla ya en Buenos Aires, y, pues, de ahí varias ciudades que están ahí cerca también, pues, se van a trabajar. Haremos gira para allá, yo creo que lo más seguro es a mediados del año, están esperando este corte también por allá en Argentina, y, pues, nos da mucho gusto que la música de un servidor, Jorge Mara y mis compañeros, llegue hasta el otro lado del continente, se puede decir, y eso, pues, es un logro muy grande para nosotros, que nuestra música trascienda fronteras, que las pase y que llegue, que la gente baile y cante nuestras canciones en otro país, como es Argentina, que está lejísimo. Yo nunca he ido para allá. ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, mi amor? Si yo siempre te busco, y mi busca es en vano, yo quisiera encontrarte antes de morir. Es una muestra nada más. ¡Qué sentimental! Quiero mandar un saludo con todo cariño para mi periódico El Gratuito. Sonora Caliente.